Hola, mi nombre es Felipe y en este video aprenderemos a calcular la varianza y la desviación estándar, dos conceptos muy importantes si estás mirando estadística. Bueno, la varianza, que la representamos por S al cuadrado, la obtendremos de sacar la sumatoria de x sub i, que significa cada número del conjunto o de la muestra que estemos intentando obtener la varianza, menos x barra, que es el promedio o la media aritmética de esos números, elevado al cuadrado. Si tienes mucha experiencia, puedes hacer toda la sumatoria aquí en el lugar del numerador y finalmente elevas todos esos números al cuadrado, o si no, aquí en este video lo resolveremos paso a paso. Bueno, después de eso, lo dividimos entre n menos 1. n, recordemos que es el número de elementos del cual está compuesta la muestra, es decir, si el tamaño de la muestra fue de 50 personas que se tomaron para el estudio, n será igual a 50, y así es la fórmula de la varianza. La desviación estándar es muy sencilla a partir de aquí, porque para calcular la desviación estándar, que la representamos por S, simplemente le sacamos la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, una vez obtenemos la varianza, simplemente le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos nuestra desviación estándar. Reemplazando, pues, la S al cuadrado por sus elementos, tenemos que la desviación estándar será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i menos x barra, elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Veámoslo con un ejemplo para que estos conceptos queden mucho más claros. El ejemplo nos dice que calculemos la varianza y la desviación estándar de una muestra de 20, 18, 40 y 30. Estos son los resultados del estudio. Por lo tanto, nuestro n, o nuestro número de la población, o de elementos en este caso, será de 4, 20, 18, 40 y 30, 4 elementos. Lo primero que hacemos es sacar el promedio, porque lo utilizaremos en la fórmula. Entonces, el promedio, que lo representamos por x barra, lo obtendremos de la sumatoria de todos los elementos, divididos entre el número de elementos, que en este caso es 4, o el número de la población o de la muestra. En este caso será 20 más 18 más 40 más 30, dividido entre 4. Después de sumar esos cuatro números, obtenemos que x barra será igual a 108, dividido entre 4, lo cual nos da el total de que x barra es igual a 27. Ahora, para simplificar las cosas y encontrar x sub i menos x barra elevado al cuadrado, la sumatoria de eso, lo que hacemos es plasmar todos los datos en una tabla, cuya primera columna será x sub i, en donde ubicamos todos los valores de los cuales obtuvimos la información inicialmente, es decir, el 20, el 18, el 40 y el 30. Después, una columna con x barra o lo que es lo mismo, el promedio, que ya lo acabamos de calcular y sabemos que es 27. 27 para cada uno de estos. Ahora, lo que hacemos es la diferencia o la resta. x sub i menos x barra, bueno, 20 menos 27, menos 7, 18 menos 27, menos 9, 40 menos 27, 13, 30 menos 27, 3. La forma en que sabemos que lo hemos hecho bien hasta este punto es sumar todos estos y nos tiene que dar 0. Ahora, necesitamos x sub i menos x barra elevado al cuadrado, todo eso. Para obtenerlo, lo que hacemos es, de la columna anterior, elevar al cuadrado. Recordemos que cualquier número elevado al cuadrado dará positivo, porque menos 7 por menos 7, menos por menos, más. Entonces, menos 7 por menos 7, 49. 9 menos 9 elevado al cuadrado, 81 positivo. 3 elevado al cuadrado, 169. Y 3 elevado al cuadrado, 9. Sumando todos esos, ya tenemos la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado, que es 308. Ahora ya podemos calcular la varianza. Entonces, s elevado al cuadrado, que significa varianza, es igual a la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Reemplazamos los datos. La sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado, ya la tenemos, es 308. Dividido entre el número de elementos que había en la muestra, que eran 4, 4 menos 1. Entonces, esto nos da que nuestra varianza es 308 dividido entre 3. Al realizar la división, tenemos el resultado final, que nos indica que nuestra varianza es 102,67. Ya con este resultado es muy fácil calcular la desviación estándar. Nuestra desviación estándar, la cual la representamos por s, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Todo lo que está aquí adentro de la raíz cuadrada lo acabamos de calcular, es nuestra varianza. Simplemente lo reemplazamos por el último número que encontramos. Entonces, nuestra desviación estándar, s, es igual a la raíz cuadrada de 102,67. Por lo tanto, nuestra desviación estándar es de 10,13. Bueno, con eso termina este sencillo ejercicio. Espero haberme hecho entender. Espero que te haya agradado el video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, ya sabes, déjala en la caja de los comentarios. Además, puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque estoy subiendo muchos ejercicios y presentaciones y cursos en video que te ayudarán profesional y académicamente. Además, revisa la descripción del video para seguirme en mis demás redes sociales en donde comparto mucha información útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.